Josué Israel denunció que en el CECITE Primo Tapia hay irregularidades, donde señala a lo han privado de que ingrese a estudiar. Y aunque en la escuela los maestros aseguran que el alumno perdió su oportunidad por reprobar una materia, pareciera que a los gobiernos poco les importa qué destino podrían tomar los jóvenes que se quedan sin estudio. No me quieren dejar pasar, ya me sacaron, no quieren que estudie, porque dicen que soy mala influencia para mi novia. Me tratan así como diferente a todos los demás, son varias parejas ahí, pero soy el único que se ensañan. ¿Quién es quien te da esta orden de que no puedes entrar a la escuela? La directora, la subdirectora y el director. ¿Desde hace cuánto tiempo estás con este problema? Y si tus papás ya han ido a hablar, ¿qué es lo que les dicen a ellos? Pues dicen que nomás que soy un muchacho muy diferente y desde segundo semestre está el problema. Me quieren sacar desde segundo. ¿Qué es el sentimiento sobre todo que tienes ante esta situación a la que te estás enfrentando? Sobre todo porque mencionas que hay otros estudiantes que también tienen pareja. Pues sí, pues no tratan igual, es injusticia. A los demás se la pasan bien, no es como... Hay una pareja, era pareja ya no, pero como era la cantante y es la que concursaba y ganaban siempre primeros lugares, a ellos no les dicen nada. ¿Qué piensas de estas medidas que están aplicando ahí en tu escuela? Pues están mal, no son parejos. ¿Tú quieres seguir estudiando? Sí, es lo único que puedo sacar ya para adelante. El equipo de CNR se trasladó al C7 Primotapia, ubicado casi en la periferia de esta zona. Sin embargo, las autoridades educativas en el lugar dan una versión muy diferente a lo que menciona el joven. Lo que pasa es que tenemos un control de la entrada. Los únicos que pueden entrar a la hora en la que los alumnos están en clase son solo los alumnos y sus papás, los maestros, personal del plantel. Otras personas que de alguna forma son novios, amigos, parientes, etcétera, etcétera, tienen un acceso restringido de estar con los alumnos. El problema que él tuvo fue por el asunto de su novia, que venía acompañándola y le dijeron que no podía estar con ella en los momentos que estaba teniendo clase. Entonces se le pidió que saliera y entonces se le solicitó que abandonara el plantel. Desgraciadamente, él tuvo varias oportunidades para acreditar una materia de matemáticas. Desgraciadamente, no tuvo la posibilidad de acreditarla. Entonces, a pesar de que nosotros hemos siempre hecho, estimulado a los alumnos para que puedan pasar las materias, dándoles otras oportunidades, inclusive echándoles la mano para que después de los términos que establecen nuestras normas, hablamos a Mexicali, pedimos alguna autorización especial, y entonces el alumno por alguna situación, por algún problema que tenga, puede presentar la materia y aprobarla. Desgraciadamente, él no pudo hacerlo. Cuando ya no aprueban la materia, ya no se pueden inscribir. En el momento en que ya no se pueden inscribir, pues prácticamente ya no son alumnos del plantel. Entonces no los podemos dejar que estén ingresando al plantel y saliendo del plantel, precisamente porque distraen a otros alumnos, en este caso su novia. El problema de él, pues es que afortunadamente es una materia, puede volver el año que viene, presentar la materia y si la pasa, pues vuelve a ingresar. Con imágenes de Oscar Rubio, Yolanda Caballero, reportera.